Esto es, Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 58 de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Productor general y productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerrí. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldiva. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial y una aportación cultural para todos los mexicanos de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Amanecía el día 7 de noviembre del año de 1519. Hacía frío en el Anáhuac. Cacama Cacamatzin ya se encontraba en Tlalmanalco, recibiendo las huestes del capitán español, don Hernando de Cortés. El plan trazado por Cacama se había seguido al pie de la letra. El emperador estaba satisfecho con aquel proyecto. Pero aquella mañana muy temprano, mientras que ardían los pebeteros sagrados de la ciudad y se escuchaba el clamor del caracol y el canto de los sacerdotes. En el tiempo, Cuitláhuac estaba en Tlalmanalco. Cuitláhuac estuvo muy temprano para conversar con su hermano el emperador. Cuitláhuac no iba solo. Iban con él las cabezas del ejército y los grandes generales. hernán cortés estaba ya en las fauces del lobo y de acuerdo al plan original se le dejaría entrar hasta la capital misma del imperio solo con un propósito destruirlo huitláhuac aquel príncipe quería asegurarse de que el emperador ya no titubeara más que ordenara el ataque final huitláhuac era partidario de que se le atacara a cortés en xtapalapa pero cacama había insistido con el emperador que se le permitiera llegar hasta la ciudad de tenochtitlán para que quedara atrapado con sus huestes tlaxcaltecas y españolas dentro de la isla para asestarle ahí el golpe brutal muchos acompañaban a cuitláhuac deseosos de escuchar al fin las palabras del emperador ataque el emperador caminaba sobre la azotea de su palacio en aquel lugar paradisíaco en el que había aves canoras el canto del cenzontle todas las mañanas animaba su alma y ahí hizo subir a su hermano para charlar con él en la más absoluta intimidad solo el sihuacoa del emperador estaba ahí presente y dos de sus mujeres y esposas que había hecho traer en cuitláhuac podía verse claramente una mirada singular de inteligencia y la agua que era muy alto su estatura sobrepasaba la media del pueblo mexica ya que medía cerca del 1 80 era largo y delgado como una flauta mesurado en modales y en palabras y aquella mañana los ojos de cuitláhuac brillaban más que de costumbre en cuitláhuac el padre y sublime dios quetzalcóatl había depositado su sabiduría era la voz más mesurada era el hombre más justo el más correcto sí cuitláhuac era el consejero más sabio de todos los que disponía el emperador y moctezuma lo sabía y por ello en aquellas semanas el emperador había deseado que su hermano cuitláhuac rey de istapalapa le aconsejara en todo moctezuma admiraba a cuitláhuac porque cumplía al pie de la letra con todos los preceptos de su religión amaba a los dioses por encima de su vida y a tenochtitlán con todo su sed pero además moctezuma el gran emperador sabía que cuitláhuac no ambicionaba el trono y que estaba dispuesto a dar la vida por su hermano el emperador con gusto, con valor, con gallardía así que a su lado se sentía protegido, cuidado a su lado moctezuma sentía el poder de cuitláhuac que era un hombre resuelto y decidido al que todos los generales del ejército admiraban también cuitláhuac era bravo con los enemigos y justo con los vencidos era buen amigo y tenía carácter firme, voluntad fuerte todas esas cualidades que el emperador sabía que a él le faltaban aquella mañana cuitláhuac se acercó a su hermano y siempre con esa voz respetuosa le dijo mi señor y hermano te suplico abras los ojos y veas a esos extranjeros como lo que son hombres ambiciosos, viles, crueles y enemigos nuestros esos hombres vienen a fracturar tu imperio y te daré una prueba de su humanidad dime hermano acaso reconoció el tal cortés el sagrado vestuario de nuestro padre Quetzalcóatl que le enviaste ni siquiera se emocionó mi señor ya no dudes más impídeles destruir a Tenochtitlán no traigas tú mismo el enemigo a casa estórbales para que ya no sigan levantando a los pueblos sojuzgados por tu brazo, tu valentía y la de nuestros abuelos destruyelos hermano destruyelos destruyelos allá afuera esperan los altos mandos del ejército esperan tus aliados el rey de Tlacopan el de Coyoacán todos los reyes aliados y amigos da un ejemplo ellos quieren un castigo al escuchar a su hermano el rostro del semanagua Cuey Tlatoani se iluminó una certidumbre caía a su pecho él sabía que a la mañana siguiente tendría ante su rostro al Malinche a Hernán Cortés a los extranjeros a sus enemigos de Tlaxcala él sabía que era el momento de cerrar la trampa era el momento de que el lobo apretara las fauces en un gesto teatral el emperador tomó a su hermano de los brazos y apretándolos fuertemente le dijo tienes toda la razón mi hermano que haría sin ti tú serías el más digno de todos mis posibles sucesores si algo me ocurre no dudes no dudes en salvar a mi imperio no dudes en tomar tu espada para la defensa mi corazón estaría alegre desde el Mictlan si te viera convertido en el futuro emperador de Anáhuac saliendo de los aposentos del emperador los dos hermanos acompañados por el Sihuacoba llegaron hasta el enorme salón de acuerdos y audiencias ahí estaban ya más de un centenar de generales más de 200 cortesanos todos los funcionarios del imperio de alta dignidad y docena y media de reyes aliados se notaba la ausencia de Cacama quien estaba ya parlamentando con Hernán Cortés el emperador aquella mañana a diferencia de otras fue breve se escuchó el sonido del caracol para que todos se postraran ante la inminente llegada del gran supremo señor de Tenochtitl las banderas de los generales y sus vestuarios en humildad podían verse y todos ellos tocaron el suelo con su mano para llevarla después a sus labios entre los que se postraban estaba Cuitláhuac pero sentado después al lado de su hermano habló por él y fue muy breve y conciso el gran tlatoani semanáhuac ordena que mis ejércitos se movilicen y que mis embajadores de inmediato sean enviados al gobernador a mi pariente el valeroso cuaupopoca gobernador de la tierra de Nautland que él mismo sea el capitán general como le corresponde y que tome mi ejército para ir a arrasar la ciudad nueva que han construido los extranjeros que vayan hasta en donde sabemos hay noticia de la presencia de 50 malinches y 5 mil totonacas y que esa su ciudad arda en llamas y que sus casas y santuarios sean arrasados y que no quede piedra sobre piedra y después que mis ejércitos vayan a Sempoala y que cobren venganza que cobren venganza contra el totonacapan y que Sempoala también sea arrasada y su rey cautivo y sacrificado vayan prestos porque esta es orden del emperador los rostros parecieron iluminados por fin los generales veían una acción decisiva y una docena de ellos abandonaron inmediatamente el gran recinto donde ardía el pebetero sagrado los ojos de Moctezuma estaban iluminados por la esperanza y los de Cuitláhuac brillantes de alegría las órdenes del emperador serían cumplidas y de inmediato una gran comitiva de 200 señores salió por la gran calzada de Tepeyacá para tomar de inmediato el rumbo de Nautla serían movilizados 30 mil soldados aztecas de la costa que irían en pos de la destrucción del invasor vamos a mensajes de la costa de la costa de la costa Música Y mientras que estaba ya echada la suerte de los sucesos que ocurrirían en la costa a los españoles, Hernán Cortés, ajeno de todas estas preocupaciones, continuaba con su marcha a Tenochtitla. Música Acompañado del rey de Texcoco, Cacama Cacamazzi. Música 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 Cacama era un hombre noble, había atendido con prodigalidad a Hernán Cortés. Música Música Cacama tenía el cuello ancho, la nariz aguileña, los ojos café, penetrantes, las cejas tupidas. Música Hablaba a una lengua náhuatl elegante, Música Expresando sus pensamientos a través de maravillosas metáforas. Música Con acertadas imágenes. Música La gente se inclinaba a su paso porque le admiraba y le respetaban. Música Los españoles se abrieron paso, contemplaban la majestad del Valle de México, su anchura colosal. Música Las resplandecientes lagunas y las distantes ciudades que se erguían con sus enormes torres. Música Y Hernán Cortés sobre su caballo se detuvo. Música De su palanquín que portaban cuatro grandes señores descendió Cacama. Música Cortés le preguntó al rey de Texcoco. Música Dime gran señor que es aquello. Música Aquellas grandes torres señor, son parte de la inmensa ciudad de Chalco. Música Y doña Marina Malintzin. Música Aquello señor Cortés es Coyoacán o Coyoacán. Música Música Y aún más lejos perdida en el horizonte, está mi ciudad, Texcoco. Música Pero puedes contemplarla también desde aquí. Música Y Cortés se confundía al ver tantas tan bellas y enormes ciudades. Música Y siguió preguntando y se le dijo, aquella es Tepeyacac y esa otra es Capotzalco y aquella más Tenayuca y otra aquella es Tacuba. Música Y lo que se ve en aquellas alturas es Chapultepec que es un santuario del emperador. Música Y teniendo gran contento Cortés en su corazón por haber llegado a las puertas de Tenochtitlán, finalmente preguntó, que es aquella ciudad tan cercana. Música Y Kakama Kakamatsin le dijo, Música Esa es Iztapalapan, donde pasarás la noche y donde su rey, hermano de nuestro emperador, ya te aguarda para darte la bienvenida. Música Y estando ya tan cerca la ciudad de Iztapalapa y el sol inclinado a punto del ocaso, Hernán Cortés y Kakamatsin caminaron juntos por espacio de tres kilómetros. Cortés, abandonando su cabalgadura, hizo a la deferencia a su anfitrión de ir juntos y le asombraba mucho como, por donde ellos pasaban, había una gran hueste de señores que colocaban mantas de algodón muy finas para que no pisaran el suelo que era barrido previamente. A Cortés le llamaba la atención, como aquella alfombra que cubría el suelo, era hecha en cosa de segundos, por cientos de personas que iban por delante, regando la tierra y apisonándola, para después cubrirla con aquellos finos lienzos de algodón bordado, en donde podía haber, además de estampados, finísimas piedras preciosas y joyerías, así como hilos de oro que refugían al sol. Asombrado estaba, al igual que todos los españoles, por toda la grandeza y ostentación que eran capaces de hacer aquellas gentes, los aztecas. Y finalmente, cuando el sol ya se ocultaba, pudieron ver los inmensos jardines de la ciudad de Iztapalapa. Iztapalapa era una ciudad mediana, de unos 50 a 60 mil habitantes, todos muy laboriosos, en gran número agricultores, y pescadores. Al entrar a la bella e inmensa ciudad de Iztapalapa, Cortés pudo ver la figura de un hombre relativamente joven, esbelto y muy alto. Era Cuitláhuac, el hermano del emperador. Podía notar su alto linaje, por la cantidad de oro que portaba, en su cuerpo todo era de oro, brazaletes, collares, corona, pendientes, nariguera, besote, rodilleras y calzas, todo de oro. Y sus mantos finísimos bordados. Y su porte de príncipe. Y su regia y exquisita educación, que aún a la distancia podía verse a todas luces. Y los jardines fragantes del palacio del gran rey de Iztapalapa, el príncipe Cuitláhuac, deslumbraban a los españoles. Había cientos, miles, cientos de miles de flores, la mayoría olorosas y fragantes. Y un gran palacio destinado para las visitas se les dio como refugio. Y a él penetraron más de 5.000 tlaxcaltecas y 250 españoles. Y los españoles decían, ¡Madre de Dios, qué grandeza, qué ostentación! Y ahí pasaron la noche, todo estaba listo y presuroso para el día siguiente, momento en el cual harían su entrada en Tenochtitlá. Y aquella noche los españoles durmieron muy mal, temiendo una emboscada, una celada nocturna. Pero conforme la noche avanzaba, todo estaba en paz, todo estaba en calma. Hernán Cortés pudo departir aquella noche en la presencia de Cuitláhuac, comiendo las más exquisitas viandas de la cocina de aquellos pueblos. El pescado blanco, el jabalí, el guajolote y los tazones de chocolate. Una comida muy suculenta. Y Hernán Cortés se levantó indigesto. No eran seguramente los platillos, sino la ansiedad y los nervios. Aquella sería la última noche antes de entrar a Tenochtitlán, antes de conocer al gran Moctezuma, del que tantas cosas se le habían dicho, lo mismo buenas que malas. Por fin estarían cara a cara. Y los españoles pusieron rondines y muchos sentinelas, hispanos y tlaxcaltecas, esperando el amanecer. Y mientras tanto, del otro lado de las lagunas, porque Iztapalapa era una península en los lagos, podían contemplarse los cientos de luces que alumbraban a la gran Tenochtitlán. Y el pensamiento de los españoles voló. Se les había dicho que hasta las calles eran de oro. Sería verdad aquello. Se les había dicho que los palacios enteros también eran de oro. Pero se les había dicho aquello en función de su codicia, la cual era muy evidente. Y aquella noche pasó pronto. Y estaba a unas cuantas horas de amanecer. Y mientras tanto, en Tenochtitlán, al otro lado de las lagunas, en el gran palacio del emperador, Otezuma también había tenido una gran noche. Había pasado la noche con aquellas dos extraordinarias bellezas. Con aquellas dos mujeres guapas. Dos de sus esposas. La bella princesa, Miahuasochitl. La no menos bella, singularmente bella, Taihualcán. Ambas delgadas y menuditas. Ambas inteligentes y virtuosas. Ambas entretenidas y brillantes. Ambas tiernas y amorosas. Ambas las preferidas de su majestad el emperador. Ambas madres de dos de sus hijos. La noche había sido corta. Ante la fragancia de aquellas dos mujeres. El emperador se había embriagado de amor. Había disfrutado de sus cuerpos acariciables. Había disfrutado de su lozanía. Ambas eran mujeres de no más de 25 años. Que cuidaban y guardaban el sueño de su amo y señor. El sueño del amo de los destinos del imperio. Pero había mucha actividad. Y el sol estaba próximo a salir. Y sonó el caracol mañanero que anunciaba el cambio de tiempo. El sol estaba a unos cuantos minutos de iluminar el horizonte. Pero el emperador seguía disfrutando de la lozana presencia de sus mujeres. El emperador embriagado de amor quizás estaba evadiendo de la dura realidad que tendría que confrontar aquella mañana. Sin embargo, ellas le veían más resuelto y decidido que nunca. Estaba optimista. Estaba resuelto. Y el emperador, aquella mañana al despertar, dijo en voz alta. Vengan pues, los que han venido. Todo estaba preparado. Moctezuma había ordenado que se preparara ya el gran palacio de Atzayacatl para que en él habitaran los extranjeros. En una sala de ese palacio se guardaba parte del tesoro del imperio, por lo que mandó que disimularan la entrada con yeso y pintura. Todo esto recordaba el emperador, mientras que recibía los besos y las caricias de Taihualcan y Myak Sochipi. Las dos mujeres pensaban que hacía ya mucho tiempo que no veían a su emperador tan en paz. Aquella mañana había amanecido recostado sobre el regazo de Taihualcan, pidiendo a Myak Sochipi que le preparara su pipa. Y mientras que fumaba del tabaco para despertar mejor, dijo a sus amadas señoras. Sé que muchos están sorprendidos ante mi conducta. No se la explican. Pero a ustedes quiero confiar que se me apareció la diosa madre. No puedo decirles lo que me dijo. No deseo inquietarlas. Basta con que les diga que es inútil luchar contra los designios divinos. He decidido dejar el destino de Tenochtitlán y del imperio a los creadores. La bella Myak Sochipi notó que una lágrima escapaba del ojo del emperador y le dijo. Amado y gran señor, es tan grande y grave el destino que nos espera. Es tan terrible que no puedes decirnoslo. Entonces, Moctezuma se puso de pie y dio un beso a sus amadas mujeres en los labios, haciendo una indicación de silencio. Y después le sonrió y las abrazó intensamente. Y simplemente les dijo. Pero hoy no será. Hoy. Estaremos contentos. Amadas minas. Todo estaba listo en el palacio. Los funcionarios de la corte empezaban a llegar. Apenas estaba amaneciendo. El tesorero ya tenía listos los regalos para los extranjeros. Y para que se dieran cuenta de la magnimidad del gran señor de Tenochtitlán, se habían preparado seis mil vestidos de algodón, treinta escudos de pluma, treinta cadenas de oro para los capitanes y para el general Cortés. Dos anchos collares de oro con conchas engarzadas que simulaban camarones. Era la mañana del nueve Cosca Cuautli del Uno Caña. Nueve de noviembre de 1519. La mañana estaba brumosa. Solo se distinguían los fuegos de los teocalis. Solo se escuchaba el murmullo de las oraciones elevadas por los sacerdotes, siendo miles las gargantas. Solo se podía escuchar al caracol que llamaba a la oración. En toda Tenochtitlán. Solo se podía escuchar la voz del eco, mientras que el padre Tonatiuh y sus abrazadores rayos del sol de noviembre combatían el frío en el que había amanecido aquella mañana. La Yagualcán preparó personalmente el baño de su señor y emperador. Vinieron otras ocho de sus esposas y le vistieron. Le prendieron el manto de esmeraldas, zafiros y perlas. Le colocaron sobre la cabeza la insignia militar, el tocado de plumas verdes color del Huey Tlatoane que flotaba sobre sus espaldas y le ataron el cuello a la cinta con finas borlas y pendientes de oro. En la puerta principal del palacio estaba lista la litera real, cubierta con planchas delgadas de oro, el parasol de plumas, plumas preciosas, los cojines forrados con pieles de ocelotes. Los portadores de la litera eran cuatro principales, ataviados con vistosos mantos. Eran Iscuat sin señor de Tlatelolco, su propio Siguacoat, el gran Tepanécatl y el gran Tecutli del imperio. Precederían al Huey Tlatoane portando los bastones dorados que anunciaban la presencia del supremo emperador. Boctezuma pasó majestuoso ante el humilde silencio de sus súbditos. Se subió a la litera se acomodó sobre los cojines y dio la orden ¡Avancemos! Y el caracol tronaba y sonaba. Eran cientos y miles de gargantas que soplaban el instrumento mágico cubierto de pintura roja y láminas de oro. Y más de tres mil caracolas anunciaban al pueblo y al imperio la presencia del supremo señor Semanagua, Huey, Tlatoane. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 58 de la serie el imperio 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. ¡Conoce tu historia! Y a nombre de Radio Centro 1030 Calidad en tu Vida y de todas las personas que intervenimos en la creación de esta serie ¡Gracias! De veras, muchas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Te espero mañana en el siguiente capítulo de la serie. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!